¡Suscríbete al canal! 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 lo ideal, lo más lindo, lo más bello. Pero a veces las cosas no son como uno quisiera, sino como son. Y la verdad es que nosotras estamos atravesando graves problemas. Concha, niña, que no seas egoísta. Sí, mi amor, yo sé que tú tienes razón, pero también hay que pensar en el amor de nosotros, ¿me entiendes? ¿Qué hay que...? Mira, Mercedes es mi hermana. Está embarazada y se va a quedar a vivir aquí con nosotros. Eso no se discute. Y déjame ir a atenderla, ¿ok? Déjame en paz, niña, que por favor, déjame quieta. Vamos a ver quién es más lista. Vamos. Vamos a ver quién es más lista. Por algo, por algo, por algo Dios nos hizo distinto. Sin embargo, en este mundo no cabe entrar a Dios. Las cosas. Reinaldo, ya quitamos del medio a Claudia. Ahora sí, ahora sí vamos a ser felices. Llegó mi turno. ¿Qué está pasando, Claudia? ¿Qué significa esto? Hola, Leti, qué bueno que me llamas, amiga. ¿Me tenías preocupada? Tranquilo, Olguita, que ya llegué a mi pueblo, estoy bien. Ay, amiga, mi abuelo se enteró de que estoy esperando un bebé. Bueno, al principio la noticia le cayó mal, porque él pensó que yo iba a regresar acá graduada, con un título universitario entre las manos y no con un bebé creciéndome en la barriga, ¿no? Pero bueno, ya se le pasó el disgusto. ¿Sabes? Aunque él no me lo dice yo, sé que él está ilusionado porque va a tener un bisnieto. Qué bueno, Leti, me alegra mucho. Mira, Luis Felipe te anda buscando. ¿Sí? Sí, él está muy mal, el pobre y... Él quiere hablar contigo, está desesperado. Yo también la pasé muy mal por su culpa. Mira, Leti, de verdad, él está sumamente arrepentido por todas las barbaridades que te dijo. Él se quiere disculpar contigo, en serio. Olguita, yo voy a cortar porque imagínate, si seguimos hablando, la llamada va a salir carísima. Le mandas un beso y muchos saludos a toda la gente linda que dejé por allá, ¿ok? ¿Tú quieres que yo le diga algo a tu primo? Lucas, ¿y él está allá contigo? Bueno. Ok, Leti, besos. Cuida mucho la barriguita, tú también. Dale, besitos. Chao, no nos olvides. Olguita, Lucas está en el pueblo de Leticia. Pues sí. Qué loco, ¿no? Pues entonces hay que llamarlo y decirle que se venga inmediatamente para acá. Hay algo muy importante que él tiene que saber. ¿Qué es eso, Mercedes? ¿Qué es eso tan importante que él tiene que saber? Olguita, Reinaldo y Octavia no solamente son amantes. Ella tuvo un hijo de él y ese hijo es Lucas. ¿Qué? Sí, Olguita. Nuestro primo también es nuestro hermano. Lucas es hijo de nuestro papá. Claudia, solo por curiosidad, ¿qué es esto que estabas haciendo? Ay, bueno, Leopoldo, es que encerré aquí tanto tiempo y ya yo no sé ni qué hacer para distraerme. Ajá, y cuando tenías allí el espejo frente a ti, ¿estabas viendo el reflejo de tu imagen o era la imagen de tu hermana? Bueno, nosotras somos gemelas, Leopoldo, gemelas idénticas, es lógico, ¿no? Claro, bueno, es que cuando entré me pareció escucharte hablar como Octavia. Pero nada, nada, tienes razón, ustedes tal vez sean idénticas, sin embargo ella jamás va a tener esa mirada tan noble que tienes tú. Discúlpame, Claudia, de verdad no me hagas caso. Ay, yo no entiendo cómo esa mujer pudo llegar tan lejos con el esposo de su propia hermana. ¿Ah? Es que, que no tiene escrúpulos, no tiene moral. Me dan asco, por favor, es igualita mi papá. No, y es que aparte de eso, ninguno de los dos sintió lástima por Lucas, que todavía creció queriendo saber quién era su padre. No, 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 es que ellos dos son unos aberrados, unos insensibles. Ay, Olga, Olga, yo estaba pensando en decírselo a mi mamá, pero es que yo no sé cómo se lo vaya a tomar, porque imagínate tú saber que tu esposo tuvo un hijo con tu propia hermana, eso es un golpe muy duro. Sí, Mercedes, es muy duro, muy duro, pero claro que se lo vamos a contar. Mi mamá ya está curada de espanto en contra de esos dos personajes terribles. Y bueno, mira, tarde o temprano se va a enterar de la verdad. Mercedes, recuerda que las mentiras no son eternas. Sí, ¿verdad? ¿Te das cuenta el daño que hace? ¿Te das cuenta de los secretos? Mira, Olga, si lo estás diciendo por mí, ya yo le dije a Juan Pablo que no son sus bebés, ya yo cumplí. Sí, pero ¿y el verdadero papá de tus hijos, Mercedes? Él tiene derecho a saber que va a ser papá. Ay, Dios mío, Matías, Juan Pablo por fin llegaron, estaba preocupada. Nos trajimos comida. Juan Pablo, ¿a ti qué te pasó? ¿Cómo sigue usted de su corazón, señora? ¿Bien? Ay, bien, mi amor, gracias, bien. Y a mí no me van a decir nada, no me van a decir si me veo bien o me veo mal. Yo me siento fatal. Tengo algo muy importante que decirte. Vas a comer. Me imagino que tenías mucha hambre, ¿no? No, no te imaginas mal porque estaba asustado por ti, ¿sabes? No me dio hambre. Sí, sí, pero hazme el favor de decirme, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas así? Bueno, abuela, que intentaron robarme, entonces tuve que enfrentármela a los malandros. Y bueno, gracias a Dios me salvé. Estoy bien. Eso pasa por andar en la calle todo el tiempo. Deberías cuidarte, hay que estar en casa. Bueno, y vamos a poder regresar a nuestra casa por fin. Yo tengo que dar clases. ¿Averiguaste eso? Abuela, no podemos regresar a la casa. ¿Cómo? No tenemos a dónde ir. Eh, mi hermano, ¿te acuerdas que tú dijiste de hacer un viaje? Tenías ganas de hacer un viaje. Bueno, ¿por qué no vamos para el pueblo de Leticia? Yo ya sé cómo se llama. Por favor, hermano, vamos. Si tenemos que ir a un lugar, vayamos ahí. ¿Sí? Chico, no te ha hecho ningún bien haberme echado de tu vida. Pase, chica. No es fastidio. ¿Estás hablando tú ahí? Bueno, que desde que decidiste poner distancia entre nosotros dos, no te ha ido bien, rey. Fíjate, en los negocios te ha ido mal. Ahora tienes esos encapuchados detrás de ti, esperando que cometas algún error para meterte preso. Bueno, y para colmo, tu queridísimo yerno, Juan Pablo, es uno de ellos. Pero, oye, un momentico, vale, yo no entiendo nada. ¿Qué tienes tú que ver con eso? Bueno, que cuando me tenías junto a ti, como tu mujercita, te iba de maravilla. Yo soy así como... como tu amuleta de buena suerte. No, chica. A ti, a ti, a ti, tú seas de apistolada. Ningunas pistoladas, Reinaldo. No, tú te tienes que convencer que somos el uno para el otro. Tú no funcionas sin mí. Y yo no funciono sin ti. Mira, déjala la pegadera, chica. Agarra para allá, vale, agarra la distancia, déjala el fastidio, déjala la pegadera. No me voy a mostrar que eso a mí no me gusta. Reinaldo. O sea, y tú estás castigada. Además, acuérdate de eso. Porque a mí no se me olvida la manera en que desapareciste a Astrid Hernández. Y tampoco como tienes amenazada a mi hija Natalia. Muy bueno, rey. Pero la verdad es que yo soy la única que ha hecho cosas por ti. Nadie ha hecho ni la mitad de lo que yo he hecho por ti. En realidad, en realidad, yo soy la única con la que tú cuentes. ¿Cómo pasaste la noche? ¿Cómo crees, Angelito? No dormí. Pasé toda la noche de allá para acá, de acá para allá, caminándome todo el cuarto. Acordándome de cuando éramos chiquitas y nos quedábamos despiertas toda la madrugada jugando muñecas y comiendo chucherías y hablando de... De tonterías. ¿Cómo estará Juan Pablo? ¿Tú estás viendo? ¿Tú estás viendo? Te acabas de casar. Tu marido se fue histórico para la calle. ¿Y tú por quién preguntas? ¿De quién estás pendiente? Pero, Angelito, hay cosas contra las que uno no puede luchar. Es que lo tuyo definitivamente es demasiado fuerte, Natalia. Te la pasas diciendo que el tipo es un delincuente que te odia. ¿Y por quién preguntas cómo amaneció? Eso no tiene lógica. El único hombre que te debe preocupar es Gustavo. ¡Gustavo! Gustavo. Gustavo. ¿Qué pasó, Mercedes? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo que pasaste la noche aquí? Sí, es que... Viene a hacer un trabajo, me recosté un momento y me quedé dormido. Pero ya va, no entiendo. Tú no te acabas de casar con Elena. Se supone que deberías estar en su luna de miel. Sí, sí. Pero la pospusimos porque decidimos que la revista necesitaba más nuestra atención ahora, ¿sabes? Entiendo. ¿Y tú qué haces aquí tan temprano? ¿Yo? Bueno, vine porque tenía que decirte algo muy importante. Pensaba escribirte una carta porque no tengo el valor para decírtelo mirándote a los ojos. Pero ya que estás aquí, pues te lo digo a la cara. ¿Y de qué se trata? Bueno, es algo que va a cambiar las cosas aquí. Mati, ¿cuál es el café? ¿Dónde está? Búscalo por ahí, por la cafetera, ¿ya es listo? ¿Y el azúcar? ¿Tame esto por ahí? Ah, ya, ya lo encontré. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo amaneció su amigo? Mejor. De hecho, se fue de viaje. ¿De viaje? Sí. Y después de todo lo que ha pasado, no creo que regrese. Me parece que fue de viaje, Lelito. Me parece que no va a volver. Voy a renunciar a la revista. No, ¿cómo? ¿Y por qué? Mira, te juro que me costó mucho tomar esta decisión porque ya yo le había agarrado el gusto a mi trabajo y me había encariñado con todos los compañeros, hasta contigo. Y es que en esta revista aprendí por fin lo que realmente me gusta hacer. Ay, ¿entonces por qué te quieres ir? Gustavo, yo no llegué a trabajar aquí ni a hacerme tu socia por méritos propios. Mi papá compró el puesto en esta revista. Gracias a su prepotencia es que estoy aquí. Bueno, no, Mercedes. O sea, sabemos que al principio sí, eso fue de esa forma. Pero, Mercedes, por favor, tú has trabajado duro. Tú te has ganado tu puesto aquí. Tú le has puesto mucha constancia, mucha dedicación a esto. No te deberías ir ahora. Gustavo, mi papá me acaba de dar una terrible decepción. Yo no quiero nada que venga de él. No quiero nada que haya conseguido a través de su poder, de su dinero. Yo voy a cortar todos los lazos que me unan a él. Yo no quiero saber más nada de... de Reinaldo Lozano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nath? Se fue, Ayalito. Pero, pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo sabes? ¿Qué importa, Ayalito? Lo importante es que no está, que se fue. Lo perdí. No, Nath. Yo creo que no lo perdiste. Yo creo que tú misma lo dejaste ir. A lo mejor nunca fue para mí. Ay, Leopoldo. ¿Quién pensaría que un día tú y yo estaríamos así, tan juntos como ahora? La verdad es que yo no sabría qué hacer si no estuvieras a mi lado. Ay, me disculpa. Es que te vi que estabas soñando como un niño. Tranquila, tranquila. Estaba... Estaba soñando que... Que un angelito me hacía cariño en el cabello. Solo, solo hace falta mi hija acá con nosotros para tocar lo más parecido posible a la felicidad absoluta. La verdad es que yo no sé si la felicidad absoluta existe. Pero sí sé que... Que yo me siento... Bien cuando estoy a tu lado. Ay, Leopoldo, yo creo que... Yo creo que... Que me estoy enamorando de ti. Así me odiará, Yelito. Ay, nada. Es que ustedes se han ofendido demasiado. Se han dicho cosas muy horribles. Y todo por no hablar claro desde el principio. Pero ¿cómo, Yelito? Si yo creía que él era uno de los matones de Luzardo. ¿Cómo yo podía confiar en él? Pero nunca se lo preguntaste. Tú no lo sentaste a él y le dijiste, Mira, esto es lo que yo pienso de ti, Juan Pablo. Y ahora este es el precio que tienen que pagar por no haber sido honestos desde el principio. Y, bueno, aparte de esa película que tú te hiciste en la cabeza que te dejaste llevar por ella. Todo me sale mal, Yelito. Es que Juan Pablo y yo nos dijimos tantas, tantas mentiras, una tras otra, que cuando quisimos sentarnos a decirnos la verdad ya ninguno se creía. Ay, Nati. Nati, mira, no sé, por ahí dicen que lo mejor es lo que pasa. Y de repente él se fue y ahora tú puedes rehacer tu vida, ¿verdad? Y puedas encontrar esa paz que tanto necesitas y hasta te puedes olvidar de él. Ojalá fuera así de fácil, Yelito. Nati, te lo juro que te veo así y no me quiero enamorar. Yelito, Juan Pablo y a mí no nos hizo daño el amor. Nos hicimos daño a nosotros mismos. Ojalá, ojalá de verdad yo pudiera querer a Gustavo y rehacer mi vida con él y amarlo. La verdad es que yo no puedo evitar sentir miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué, Claudia? Estando conmigo no puedes sentir miedo. Estoy aquí para protegerte. No, no, no es eso. Yo la verdad es que sí me siento protegida por ti. Yo tengo miedo de este amor. De esta necesidad mía de estar a tu lado. No. Necesidad que yo tengo también. Yo quiero, ay, vivir cada día de mi vida queriéndote, protegiéndote. Leopoldo, es que yo ya no soy una muchacha. Y quizás, bueno, con los años tú te canses de mí. Claudia, no. Por favor, no pienses tonterías. Tú eres la mujer perfecta para mí. Y los años te van a demostrar que lo que te estoy diciendo es verdad. Bueno, pero quizás dentro de diez años no pienses igual. Pues sí, a lo mejor no pienso igual porque cada día que pasa te amo más, te quiero más. Y yo imagino que de aquí a diez años te voy a amar como lo que eres, como una diosa, como Miraina. Hola. Hola. Bueno, hola y chao, será porque primero tengo que pasar por la casa antes de ir a la clínica y entonces, bueno, ya, sí. Chao, Nati. Chao. Chao, Gustavo, que estés bien. Chao. Igual. Yelito vino porque no quería estar sola. ¿Y tú dónde dormiste? ¿En la revista? ¿Cómo van tus cosas? Mal. Yo no quiero que te sientas mal, Natalia. Yo tampoco. Yo entiendo que tú estás en todo tu derecho de exigir. No, no, aquí no hay nada que exigir. Tampoco esto es una obligación. Esto es algo que tiene que pasar cuando los dos queramos. Se supone que es algo normal entre una pareja de recién casados, ¿no? Bueno, el problema es que no somos una pareja normal, Natalia. Y yo estoy consciente de eso. Si esto va a ocurrir, tiene que ser un evento que los dos recordemos, no que tengamos que arrepentirnos haberlo hecho. Perdóname, Gustavo. ¿Quién será esta hora? Seguro. ¿Drucas otra vez? Es una manzana que viene desde lejos, buscando unos dulces labios donde posarse. Espero que seas Leticia, porque si es el señor Valentín, me muere la pena. Pasa, pasa. Pasa. Felipe, ¿qué haces tú aquí? Bueno, vine a implorar un poco de perdón porque mi alma no quiso ver lo que mi corazón ya sabía. ¿Acaso tú tuviste piedad de mí? No, mira, yo sé que ese hijo que llevas en tu vientre llevará tus ojos y llevará tu corazón. Pero también va a llevar todo mi amor, ¿sabes por qué? Yo sé que ese hijo es mío. ¿Me perdonas, Leticia? ¿Tú crees que Leticia perdona a Luis Felipe? Claro. Donde hay amor, hay perdón. Y el amor es el mejor cicatrizante de las heridas del alma. Sí, pero hay heridas muy profundas. Heridas producidas por la mentira y por la traición. Pero Luis Felipe no sabía nada. No tiene por qué culparlo. Aún así, abuela, aún así. El que ama de verdad, el que quiere de verdad, debe creer. Creer en la persona que ama. Bueno, a veces uno se deja llevar por las apariencias. Bueno, entonces el que se deja llevar por las apariencias no merece ni el amor ni el perdón. Yo jamás pensé que serías capaz de portarte así después de haber sido tan amoroso y tan especial. Entonces, ¿no me perdonas? No, está bien, tienes razón. Yo me porté como un estúpido, como un idiota. Creí en mí y me llené de mis debilidades, de mis miedos. Me llené de rabia. No sé, no era yo. ¿Cómo podría saber yo que no vas a volver a caer en ese estado de inseguridad que hizo que me ofendieras tanto? Me dejé manipular por Lucas. Y creí en él en vez de creer en ti. Pero, pero Leticia, yo ahora creo en ti, en serio. De verdad, mi amor. Te lo juro. ¿Qué pasó? Vienen de hacer la primera comunión, porque con ese trajecito... ¿Dónde está Juan Pablo? Otro ajeno, yo no lo veo. ¿Dónde está? Estuvimos a puntico. Así un pelito chiquitico, así de agarrar a Juan Pablo, ¿no? De hecho, de hecho, fuimos al hospital y conseguimos la historia médica. Ay, Dios mío. Pero ya se había ido. O sea, que ustedes se gastan mi tiempo, la gasolina en mi carro, el sueldo que les pago para que me vengan a decir que Juan Pablo Alcántara se le fue otra vez, chico. ¿Pero hasta cuándo vale? Pero, doctor, usted dice que lo mantuviéramos informado y lo estábamos informando. Pero eso lo puede hacer por celular, por mensaje de texto. ¿Qué ves, chico? Es que definitivamente usted no sirve para nada. Hágame el favor y se van inmediatamente de aquí a buscar a Juan Pablo donde sea, donde se les ocurra, porque con la paliza que le dimos a ese desgraciado no puede estar muy lejos. ¡Váyase, pues! Doctor, disculpe, pero ¿dónde lo vamos a buscar si ya le quemamos la casa? Ese tipo no tiene por dónde coger, ¿eh? No lo sé, chico. Búscalo. Cácero es loco, en el mercado, en el metro, en un campo de fútbol, donde te dé la gas, donde se te ocurra. Pero váyase de aquí, desaparezca de mi vida. Hágame el favor. Ey, acá. Una idea. Una idea para que Juan Pablo regrese así, mansito y derechito para acá. Hágame el favor y me traen a Elena. ¿Cuál Elena? ¿La pelirroga? ¡No! ¡Claro, chico! La comunicadora, ¿cuál más va a ser? Se la suelo para agarrar a Juan Pablo Alcántara. Que venga derechito para acá, para esta oficina. Vale. Hay algo que no estoy entendiendo. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? Bueno, el amor que siento por ti me guió hasta aquí. Ay, no seas payasito, vale. Dime la verdad. Bueno, en realidad vine con Juan Pablo y con mi abuela. Están ahí afuera. Ay, ¿cómo va a ser? ¿En serio? Déjame ir a buscarlo. Señora Lomidia, Juan Pablo. Hola. Qué alegría de ver aquí. Gracias. Para mí también es una alegría estar aquí porque a mí me encanta este pueblo. Así, lejos de la contaminación, de todas las cosas malas. Qué rico estar aquí, de verdad. Qué bueno que le gusta, abuela. Porque vamos a pasar mucho tiempo en este pueblo. Ay, pero qué maravillosa noticia. Entonces, ahorita mismo voy corriendo para decirle a mi abuelo y así le acomodamos un cuarto. Leticia, muchísimas gracias por tu hospitalidad. Pero ya alquilamos una casa muy cerca de aquí. Esto sí que es maravilloso, ¿eh? Mi abuela, mi hermano y yo viviendo cerquita de la mujer que amo. Bueno, todo sería perfecto si no fuera porque Lucas está aquí en el pueblo. ¿Cómo? ¿Que Lucas está aquí? Sí. ¿Tú cómo lo sabes, Felipe? Yo nunca pensé de bursura que tu hermano iba a estrenar nuestro colchón ortopédico. Para tanto que me costó subir ese colchón por las escaleras porque no cabía por el ascensor, mi vida. Un colchón que tiene 20 años de garantía, mi amor. Yo debí pedir garantía por la luna de miel que ahora la tenemos congelada. Iñaki, ya. ¿Sí? No seas desconsiderado, chico. Tú no entiendes por el problemón que estamos pasando mi hermana Mercedes y yo. Además, para ella es peor porque está embarazada. Está bien, mi amor. Tienes toda la razón, mi vida. Ahora, digo yo, porque nosotros no aprovechamos este tiempo que tenemos solitos para estrenar ese colchón ortopédico, ¿verdad? ¿Sí? A ver. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. Olguita, necesito que me acompañes ahora mismo a un sitio. Tenemos que ir las dos. Si Lucas se entera que estoy aquí, seguramente le va a avisar a Luzardo. Debiste decírmelo, hermano. Y lo peor es que está empeñado en quedarse viviendo aquí y ya yo no encuentro la forma de decirle que se vaya. Bueno, pero ese muchacho no se cansa de chafarilla. No, tranquila, abuela. En cuanto Lucas se entere que yo estoy aquí, tú vas a ver que él se va a ir solito. Ya vas a ver, abuela. Vaya, no sabía que tenías visita, hija. ¿Por qué no me avisaste? Abuelito. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Yo soy Liliana. Y yo soy Valentín, el abuelo. Y yo la abuela de tu. Hola, Juan Pablo. Un placer. Muy feliz. Bienvenidos, por favor, bienvenidos a la casa. Y me imagino que al pueblo también. Ay, claro. Muchas gracias. Un placer, señor Valentín. Sí, don Pobla. Así será que nos puedes pedir la bendición completa, mija. Entonces, Endiga. ¿Cómo está Natalia? Ay, Pobla, eso es lo que me tiene a mí ahí toda espichada. Bueno, yo creo que ese matrimonio de Natalia con Gustavo no va para ninguna parte. Ella sigue sufriendo por Juan Pablo. Ay, Dios mío. Esa muchacha lo único que hace es sufrir y pasar trabajo. Y cuando está de reposo, algo le pasa. Bueno, porque se enamoró. Se enamoró mal. Por cierto, mira, ese muchacho que estaba viniendo por aquí, ¿tú tienes algo con él? ¿Qué es eso, Pobla? ¿De dónde sacas tú esas cosas? Pobla, él está de duelo. Su esposa acaba de morir. Que en paz descanse. Entonces, ¿cuál es la visitadera? Bueno, él viene para que yo hable con él, lo escucho y le doy consejos. Eso es todo. ¿Y a ti te gusta? No, Pobla. ¿Cómo crees? No me digas que tú eres de las que piensas que un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Bueno, aquí tienen este refresquito para que se lo tomen. Porque dentro de un rato comienza a apretar el calor. Gracias, gracias. Qué rico. Ay, qué bonito. ¿Y esto lo hace usted? Bueno, eso es la especialidad de la casa. Con razón, Leticia. Habla y suena como música. Ah, pero eso no es herencia. Eso es el amor que es distinto. Toma. Muy bien. Bueno, podemos formar una banda musical, ¿no? Ajá. Sí. Juan Pablo, usted, señor Valentín y yo. Nosotros somos los que tocamos y después tenemos a la abuela que canta. Y yo bailo, porque si canto nos lanza tomate. Eso es mentira, yo me tiro. Canta muy bonito, sí. Canta muy lindo. Esto es lo más importante en la vida. La familia. Un amor puro. Nada más es mentira. Buenas. Ah, buenos días. Este, ¿qué podemos servirle? ¿Ustedes vienen por el anuncio en el periódico? ¿El anuncio ni qué nada, chico? ¿Qué te pasa? Venimos buscando a la periodista Elena. ¿A Elena? Ajá. Mira, ella no se encuentra en este momento. Y sinceramente, mira, por la hora yo no creo que venga hoy. ¿Y yo no te sirvo para algo en que te puedo ayudar? Esto no me sirve para absolutamente nada. Y el imbécil este menos. No, mira, vaya un momentico. Ten cuidado con tus ofensas, ¿sabes? Porque no me estés llamando imbécil. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Ah! Quiero que ustedes me digan dónde está Elena. Eso es lo único que yo quiero que ustedes hagan. Tengo que matarlo. Algunos de ustedes, para que me digan. ¿Dónde está la periodista Elena? Él, él sabe, él sí sabe, él sí sabe. ¡Ay, Santa Teresita, el Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dame la cama! ¡Ay, Marito! ¿Y a ti cómo que te conozco? Por Dios, ¿qué muchachito va a ser? Ese hombre tiene como tu edad. Bueno. Pero no estés buscando un papá. Ya tienes habito, Mari. Además, tú eres joven, bonita. ¿Qué vas a hacer tú con un viejo ahí que no te pueda ni siquiera sacar a bailar porque se va a quedar tuyido en una silla? Espona, yo necesito a alguien que me dé seguridad. Ay, sí, seguridad. Mucha seguridad que te han dado de la cuerda de gestorio de eso que han pasado por aquí. Dígame Dionisio, por favor. Ninguno, chica, ninguno ha servido para nada. Ninguno ha hecho que te brillen los ojitos así como cuando hablas del viudo. Espona, ¿será que a mí me gusta Matías? Te amo. Hola, Matías. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? Ah, señora, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Mariana, ¿será que... Mira, yo necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a almorzar? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está Elena? No, no sé, no... No sé, es que... Para que uno sepa dónde ella está es muy difícil porque uno nunca sabe, ¿no? Tú sí sabes, Rolito. Y es mejor que le digas al señor dónde está. Yo... Yo no sé, chica, yo no sé, de verdad. Yo no sé dónde está Elena, de verdad. Ella siempre se va por ahí, pero no sé, no sé. Sí sabes. Es más, ella se casó con Gustavo Casanova. Ah, para haberlo dicho, vale. ¿Dónde vive el tipito ese? Caramba, car... Caramba. Pero mira quiénes tenemos aquí. A la hermanita... Luzardo Ferrari. ¿Qué es lo que es, Mercedes? Que te fuiste a la casa, me enteré. Y ahora te apareces aquí con esta. Queremos hablar contigo sobre Octavia. ¿Qué pasa con Octavia? Que sabemos que es tu amante. ¿Cómo es la cosa? Que tienes años engañando a mi mamá con esa cualquiera. Bueno, Mercedes, por favor, mi vida, que estabas hablando tú ahí, chica, por Dios, ¿ah? ¿Quién te dijo semejante disparate? ¿Qué te inventó ese... Seguro fue la mala hija esta que te inventó esa historia para ponerte en contra mía, ¿no es así? No lo niegues ni te hagas el ofendido, papá. Porque fue la propia Octavia quien se lo dijo a Mercedes. Octavia. Sí, Octavia. No solo le faltaste el respeto a mamá, sino a nosotras dos, que somos tus hijas, acostándote con esa vagabunda en nuestra propia casa. Y además, tuviste un hijo con ella. ¿Qué es lo que te vas diciendo tú ahí, mutesta el demonio, ah? Sabemos que eres el papá de Lucas. Aquí no hay nadie, nadie. No tienen nada aquí. No tienen joyas, no tienen plata. Somos los limpios, chicos. La Elena esa tiene que estar cerca por ahí, porque mientras no sepa que la estamos buscando, seguro está confiadita ella. Pero, abuelito, vamos a tener que dejarle aquí una muestra de lo que le vamos a hacer cuando caiga en nuestras manos, ¿oíste, Alfredo? Ay, 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 ay. Tranquilo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prender candela todo esto. No tengo ganas de hacer una maldad. Ni el tiempo, ni las experiencias que me queden por vivir me harán entender las cochinadas que le hicieron a mi mamá tú y la zorrada Octavia. Yo me pregunto, ¿no, papá? ¿Cómo es posible que ustedes le hayan dado ese golpe tan bajo? Ustedes dos, precisamente. Que eran dos de los seres más queridos de mi mamá. Ustedes son unos sucios. Son despreciables. Dame el favor, Olguita. Carolina y me respeta, chica. Que a pesar de todo, a pesar de ti, de mí, de la circunstancia, yo soy tu papá, chica, y siempre lo seré. Desde que Lucas tiene uso de razón, ha querido saber quién es su padre. ¿Cómo es posible, papá, que ni tú, ni la cualquiera de Octavia hayan sentido lástima por ese pobre muchacho? Nunca se atrevieron a decirle la verdad a Lucas. Que lo necesitaba acabar con su angustia, con su dolor. Ese muchacho es un error. Ese muchacho no debió haber nacido. Pero el error nació, papá, y ya es su nombre. Y tiene los mismos derechos que tenemos mi hermana y yo. Unos derechos que te exigimos que le des. Mi hermana y yo queremos que hables con Lucas inmediatamente. Que le digas toda la verdad. Te exigimos que le des tu apellido. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo esto? ¿Quiénes más van a hacer? ¿Quiénes más van a hacer? ¿Los matones amigos de estos? No, no, no. Claro que no, la vinieron a buscar, no la consiguieron, nos atacaron a nosotros. No, eso es mentira, Gustavo. Esperate un momentico, esos no fueron ningunos amigos de Elena, nada. Tremendos malandros es lo que eran esos tipos. Mira, eran los dos matones de Renato Luzardo. Te están buscando. Ay, te están buscando. ¿Y entonces? Esta es tu casa de casados. Sí, paterno. Yo no soy un muchacho soltero. No. ¿Soy feliz? Bueno, sí, se puede decir discretamente que soy feliz. ¿Por qué? Porque el matrimonio y yo no nos estamos entendiendo. ¿Y cómo es eso, chico? Si Olguita y tú se ven de los más felices. Ay, paterno, cuando a uno le dicen el matrimonio siempre, los esposos y las esposas quedarán unidos por siempre hasta que la muerte los separe. Nunca, nunca le dicen a uno que es hasta que la hermana los separe. Bueno, no era por unos oliguitas. No, Hito, es que no es la hermana. Es el pantry, el recibo de la luz, es todo, pana. Bueno, nadie dijo que era fácil la cosa, ñaqui. Claro, pero cuando uno está de novio es más fácil, ¿me entiendes? Porque uno arranca una flor de un hatí y se la regala a la novia. Y ella dice, ay, gordo, tan romántico. Cuando uno está casado, uno arranca la misma flor y se la da a la esposa y te dice, pichirre, no pudiste gastar plata en los ramos ni siquiera. Ahí va. Oye, gracias a Dios que no les pasó nada a ustedes, ¿vale? No hace falta que llamen a la policía, ¿verdad? No, 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 Gustavo, pero tú sabes una cosa, yo creo que ustedes deberían de cuidarse, ¿sabes? Esos tipos son bastante peligrosos. Sí, por culpa de esta mafiosa nos atacaron. ¿Quién sabe qué le hiciste a esos tipos? ¿Los robaste? ¿Quién sabe en qué líos está metido esta vagabunda y nos atacaron a nosotros? ¡Ya, ya! ¡Ya, Sofía, cállate! ¡Cállate! ¡Deja de estar diciendo tanta estupideces! Sofía, por favor, me estás hablando sobre mi esposa, así que baja la cantaleta. Te lo agradezco. Pues esa esposa no te va a durar mucho, ¿sabes? Porque la andas buscando para matarla. Eso no es todo. Resulta ser que ella le dijo que ustedes estaban cansados. Y también le dio la dirección de tu casa. ¡Vamos! Y si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina que ya no quiero aparentar, tan solo quiero concentrar que como luna que se juega, tu balcón muriendo el día. Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos que te tengo por decir para entregarte vida mía que ya no me quiero aguantar te vas a tener que esperar que mis latidos tienen dueño... No, no, no. No, no. No, no.